Con su permiso, compañeros, compañeras y compañeros. En el transcurso de estas últimas semanas se ha instaurado entre la sociedad mexicana un debate de dimensiones que no veíamos desde el 2013, cuando el Pacto por México aprobó la mal llamada reforma energética, que por cierto, hasta el día de hoy no hemos visto los beneficios de la reforma. Hoy, nueve años después del saqueo descarado que se pretendió con esta reforma a la Constitución, somos llamados a escribir la historia en favor del pueblo o en contra de él. Como en aquel entonces aún hay representantes populares que traicionan al pueblo, defendiendo en todo momento los intereses particulares, defienden a las empresas extranjeras diciendo que nosotros no somos capaces de producir nuestra propia riqueza. Sin embargo, el pueblo de México es mucha pieza y mientras las y los legisladores de oposición hace unos días festejaban la traición en el debate, millones de ciudadanos y ciudadanas se han involucrado hoy y están observándonos y sobre todo se están preparando, porque no se les va a olvidar. Y recuerden que este año en seis estados estarán muy atentos a los legisladores y estarán muy atentos a la política que quieren implementar. Y no se diga en el 2023 las elecciones en el Estado de México y en mi estado, que es Coahuila, y ya ni hablamos del 2024. A litio se le conoce como el oro blanco y como ya ha sido muy discutido, sus enormes beneficios se ha comparado en el momento con los descubrimientos y los yacimientos del petróleo, que no hay que olvidar que por mucho tiempo fue el sustento de nuestro país. Ya me imagino con qué ambición han de estar volteando a ver nuestros yacimientos de litio en Baja California, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora. Hoy el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador nos envió una propuesta de reforma de la ley minera con la que se busca que la explotación y la exploración y el aprovechamiento de litio quede a cargo del Estado. Y es que ya son nuevos tiempos. Ahora el pueblo confía en sus representantes emanados de la Cuarta Transformación. El pueblo confía y ha evolucionado. De ser testigo ha pasado a ser acompañante en la búsqueda de un estado de bienestar. Saben que no tenemos derecho a fallarles. Están seguros de que tenemos el corazón, la ética y la moral para transformar a México. Con el mismo valor con el que luchó Vicente Guerrero, con el mismo ímpetu con el que Benito Juárez defendió a México, con la misma nobleza que hizo Gala Carmen Cerdán en la Revolución y con los mismos ideales del general Lázaro Cárdenas bien presentes. Sepan que vamos a defender a México, vamos a defender el litio para que sea patrimonio de la nación y su aprovechamiento sea beneficio exclusivo del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, solicito que se retire la reserva. Solicito que se retire la reserva. En virtud de que retiró su propuesta.